Bueno, como ha dicho Pablo, yo he sido profesional durante 23 años. He tenido 23 años de carrera deportiva, profesional, jugando en alto rendimiento. Y en mis últimos años, bueno también mis últimos 10-15 años, ya empecé a entrenar porteros y porteras. Me compartí en la última etapa como deportista profesional con el entrenamiento de porteros. Cuando me retiré, decidimos hace 3 años, porque me retiré y volví a jugar, pero hace 3 años, cuando volví a Gran Ríos decidí, junto con Perico García, montar una empresa de porteros, que se llama Ingobal. Perico llevaba entrenando a porteros más de 15 años. Yo coincidí con él a las 12 años o 100 en Gran Ríos. Lo tuve por primera vez como entrenador de porteros. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y yo me fería en Andrés, pero yo empecé a trabajar con otros porteros con su filosofía. Y años después, al volver, decidimos montar una empresa enfocada al entrenamiento del portero y a la portera de la mano mano, pero también enfocada a la formación de los entrenadores. Porque no es suficiente que el portero trabaje o se baje vídeos de internet, o trabaje 3 días al año, sino que lo que necesitamos es enseñar a nuestros entrenadores a trabajar con nuestros porteros. Y un poco la charla que os voy a dar es cómo integrar el trabajo de porteros dentro de nuestros entrenamientos. Lo ideal es tener un entrenador o entrenador de porteros que nos ayude y nos haga un trabajo específico. Pero como la mayoría de los casos no podemos disponer de esta figura, pues lo mejor es poder integrar ese trabajo de porteros y de porteras dentro del entrenamiento. Nosotros como empresa actualmente, como ha dicho Pablo, coordinamos la relación española, lo que es el trabajo femenino y masculino de base. Creamos una escuela y también es, hace dos años, una escuela de porteros, donde trabajamos alrededor de 40 porteros, entre femenino y masculino. Tenemos la suerte de estar en un club donde hay femenino y masculino y los dos equipos seniors están en la máxima conformación máxima. Nosotros nos dan la posibilidad de trabajar desde 15 hasta categoría senior con chicos y chicas. Aparte de trabajar con todos los porteros de la base, Pelico, que está con el equipo masculino y sin honor y yo trabajo con las porteras del equipo masculino y sin honor. Aparte de la escuela de porteros, hay otros clubes, campus y con la Federación Catalana, también hay un proyecto de alto rendimiento en el balomán femenino, donde yo voy a entrenar cuatro veces a la semana con las porteras. Bueno, ya empezamos un poco la charla y voy a empezar destacando los aspectos más importantes a trabajar con los porteros, o con nuestras porteras. Primero, vamos a hablar de la condición técnica. Un aspecto muy importante, la condición técnica, cómo parar, cómo enseñar a parar a nuestras porteras o a nuestros porteros. Hay diferentes escuelas de porteros, hay, está la escuela rusa, la escuela balcánica, la nórdica, hay diferentes maneras de enseñar a un portero a parar. Desgraciadamente en España nunca hemos tenido una escuela, una técnica de porteros definida, sino que al final cada uno intentaba copiar de aquello que disponían. En su momento, yo tenía tres libros VSS, probablemente uno no sabe lo que es un libro VSS, pero es lo que había entonces. Entonces, ahora, la información que podemos encontrar en Internet es bestial. Si yo tuviera 15 años, me metía en Internet y empezaría a bajarme vídeos de porteros y partidos, y es muy fácil copiar. ¿Cuál es el problema? Cuando cogemos un referente que igual no podemos copiar. Y esto me pasa mucho con las chicas, cuando hablo con las chicas y con los chicos, de qué es tu referente. Por ejemplo, Sterbic es un buen referente, el técnico. Claro, es que Sterbic tiene unas condiciones muy especiales. ¿Cómo le vas a enseñar a un portero a parar como Sterbic? Cuando mide dos metros, tiene una división de media dura muy grande, es capaz de ponerte la pierna aquí. Por lo tanto, para empezar, que nuestros porteros y nuestras porteras cojan referentes leales, en unas condiciones lo más parecidas posible a las suyas. Con las chicas me pasa referente, y solo me dicen chicos. Landing. Se cumple bien. Pero ¿cuánto mides? Método 70. Vale, landing mide dos metros. Vamos a buscar otro referente. O sea, hay porteras, tiene un montón de porteras, y buenas. De metro 70, de metro 80, podemos buscar la que más se asemeja a nuestras condiciones. Por lo tanto, tenemos que empezar con que nuestro referente sea lo más parecido a nosotros. Yo tenía los referentes cuando era joven, eran Lorenzo Rico y Jaume Azor, que era lo más parecido en estatura a lo que era yo. No podía coger a Barrupe, no podía coger a otro tipo de porteros, que igual me dieran dos metros y que yo no podía hacer lo que ellos hacían. Por lo tanto, condición técnica. Un aspecto muy importante a enseñar a nuestros porteros. Condición física. Otro apartado importante. Necesitamos que nuestros porteros sean fuertes, sean rápidos, sean explosivos. Por lo tanto, el apartado físico es muy importante que lo trabajemos con los porteros. Experiencia cuando trabajamos en la formación. Con porteros, sobre todo en la etapa infantil. Porteros, el desarrollo físico no es el mismo que los jugadores. De la mayoría de veces, y nos encontramos porteros que son así, que son muy detallitos. Tampoco en la etapa infantil se hace un trabajo físico importante, pero sí que el juego a los jugadores, hay contacto, y va evolucionando a nivel físico a un nivel muy diferente al que evoluciona el portero. Porque normalmente no le hacemos un trabajo físico especial o está en la portería y nos olvidamos de ello. Y que nos encontramos que después de determinados lanzamientos, sobre todo en el extremo de 6 metros, el portero tiene miedo. Pero, ¿por qué tiene miedo? Aparte de que la pelota cada vez es más pequeña, los chavales tienen que haber más fuerte. ¿Por qué? Porque les duele el balón. Es que hace daño. Y nos preguntamos que los porteros, en el primer lanzamiento trabajamos del extremo, le tiran, ¡pum! Para dar. Vale, al segundo le hace así. Pero no hace así porque le pegan un pelotazo, el cerebro dice, se ha matado solo dolor, y a la siguiente, el cerebro lo hace. Y es lo que nos encontramos, sobre todo con niñas y niños cuando son muy pequeños. Con las niñas, aún más. ¿Por qué? Al menos en Cataluña, hasta la etapa infantil, se trabaja, se juega con el nivel humano. Yo como portero, pues no estoy de acuerdo con el nivel humano, porque genera mucho miedo a las niñas. Principalmente a las niñas, porque el niño que quiere ser portero, es portero. Y las niñas, las que encontramos que quiere ser portero, nos encontramos a un entrenador que me dice, ¡qué zurda! Vamos a ponerla en el campo. ¡Qué jala! Si quiere ser portero. Si tenemos problemas para encontrar porteras. Y después sí que acaban metiendo a una jugadora que quiere ser portero. Pero claro, esa jugadora que tiene dudas, me metemos en el mínimo al humano, que te tiran a tres metros unos pelotazos. Y luego, ¡portera! No, de esa portera. Entonces, tenemos muchos problemas en la etapa infantil, de que no salen porteras. ¿Por qué? Porque me da miedo. Entonces, necesitamos que los porteros se pongan fuertes, para que tengan seguridad, para que los balones no les duela y que se pueda trabajar con ellos. Por lo tanto, en el apartado físico, importantísimo para trabajar con nuestros porteros. Condición psicológica. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, yo siempre digo que el portero es otro deporte dentro de la Roma, ¿no? La portería es su común. O sea, no nos podemos tratar igual que a un jugador. Primero, porque siempre está expuesto, para bien o para mal. Si yo paro, soy el de ahí, y todo el mundo me ha hablado, ¿eh? Pero si me la como, pues no me quita. ¿Vale? Y yo siempre estoy a expensas de lo que hagan los demás. O sea, mi posición es reactiva. Yo estoy aquí, y estoy esperando que lance. Un jugador, si no tiene confianza, si no tiene el día, me dedico a pasar y me la juego. Y así no fallo. Pero el portero es, si yo estoy ahí, no veo una, me estoy pasando fatal, y cada vez que me la tira me la como. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que la situación del portero es muy diferente. ¿Vale? El que no ha sido portero, probablemente es más difícil entenderlo. Pero los que hemos sido porteros o somos porteros, empatizamos muy rápido con esto y entendemos que se pasa muy mal cuando las cosas no te salen. ¿Vale? Y después, solo cuatro alumnos. Si tenemos dos desporteros en el equipo, no es como los jugadores, que podemos ir cambiando. Uno juega en ataque y otro juega en defensa. Por lo tanto, condición psicológica. Muy importante. Condición táctica. ¿Vale? ¿Qué es la función táctica? Nuestra capacidad de ver, ¿vale? Los estímulos que recibimos de los jugadores en el momento de lanzamiento. O sea, poder interpretar los lanzamientos que vamos a recibir. Y después, las condiciones antropométricas. Esto es lo único que no podemos trabajar. Aquí, volvamos a lo de referencia. Si tengo a este sitio de 2 metros, pues trabajaré con el de 2 metros. Si tengo a sitio de navarro que tenía 1,70 metros, pues trabajaré con sitio que tenía 1,70 metros. Pero aquí no la puedo estirar así. ¿Vale? Si que puedo hacer otras cosas, pero no puedo trabajar esas condiciones. Por lo tanto, esos son los aspectos importantes a trabajar con nuestros porteros. Para nosotros, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo más importante para un portero? Nuestro punto de apoyo es la condición táctica. La condición táctica, para nosotros, es la diferencia entre un buen portero y un portero excepcional. ¿Por qué? Porque es la capacidad, y yo tengo que extraer la máxima información del jugador con el objetivo de avanzar. Si yo vuelvo aquí, y digo, vale, condición técnica. Pongamos un ejemplo, escuela sueca. Los vemos, espectaculares, 2 metros, se tiran al suelo, el espagá. Hay veces que paran una bola y parece que han parado 5. ¿Vale? Pero técnicamente, particular, muy bien, tengo un portero que técnicamente es increíble. El mejor. Lo hace todo perfecto. Físicamente, es el más rápido. Es súper explosivo, es muy rápido, es súper ágil. Joder, si es que lo tiene todo. Vale. ¿Qué condición táctica? Joder, es que no veo dónde va la bola. Si yo no sé dónde va la bola, si voy cada vez al dado contrario donde lanza, si no soy capaz de leer, pues muy bueno que sea físicamente y muy bueno que sea técnicamente. Si yo no sé dónde va el balón, no me sirve para nada. Vaya, aquí podemos poner ejemplos de muchos porteros que podríamos decir, no sé a lo que veis. Igor Suma, portero ruso. Que lo veis y dices, ah, este es el portero de deportista profesional, puede ser cualquier cosa. O portero de discoteca, es tanto. Y lo veis y dices, rápido. Rápido. Empezaba a 140 kilos. Y no se podía poner en portería. Y después lo veías parar y dices, ¿cómo puede ser que este tío pare como para? Técnicamente, era un tío correcto, es por la rosa. ¿Pero por qué para? Por eso. Porque sabía leer los lanzamientos. Porque sabía extraer esa máxima información del jugador cuando va a lanzar. Y no hablo de que vean los vídeos y de que sepa dónde lanza cada jugador. Estoy hablando de que tú, en el momento del lanzamiento, tienes que saber extraer esa información que tú necesitas para aumentar tu rendimiento. ¿Vale? Entonces nos podemos encontrar, porteros de todo tipo, con una técnica que no saben de dónde la has sacado, pero para. Genialmente. Técnicamente. Hostia, yo no se lo recomiendo a nadie. Porque técnicamente tienes más rápido para ir con la mano o levantando el pie y haciendo el tío como hace él. Hostia, pues se llama para ir con la mano, pero el tío las para. ¿Vale? ¿Es un referente? Desgraciadamente, sí. Para muchos jóvenes es un referente. Pero no porque sea bueno técnicamente. O sea, prácticamente es muy bueno. No voy a decir que sea mal problema, ni mucho menos. Físicamente es un tío muy bueno. Pero técnicamente no es un referente. ¿Vale? Por lo tanto, de lo que os voy a hablar es de esta condición técnica como esta. Puede traer la máxima información. ¿Vale? Como un portero puede traer esa información que necesita para parar. ¿Vale? Por lo tanto, lo más importante es pensar. Y lo que intentamos a los porteros es enseñarles a pensar. ¿Vale? En un lanzamiento, qué información o qué preguntas me puedo hacer yo para tener más efectividad. ¿Vale? Vemos. ¿Desde dónde metía? ¿De dónde viene? ¿Con qué brazo tira? ¿Hacia dónde salta? ¿Cómo arma el brazo? ¿Cómo suelta el brazo? ¿Cómo deja ahí la pelota? Todas estas preguntas las tengo que hacer yo en cada lanzamiento. Como habéis visto, he tardado en decirlo en cual vez se recibiría el 3 o 4 lanzamientos. Pero todas estas preguntas yo me las tengo que hacer y buscar la solución para tener más efectividad. Tenemos que dejar de lado el mito de que el portero para con instinto. Yo le pregunto a los chavales. ¿Saltan? ¿Para una espagata? ¿Y para? ¿Bien? ¿Por qué no has parado? No lo sé, pero no ha parado. Y tú súper contento. ¿Vale? Genial. Si está súper bien. Pero entonces estamos haciendo una moneda. Y entonces yo veo que en un partido voy a parar un 60% pero igual el resto paro un 15% o un 20%. Y yo como entrenador, yo lo que quiero es que el portero sea derrotar. Y principalmente lo que quiero y lo que busco es que toda acción que haga el portero tiene un porqué. O sea, todo lo que haga el portero tiene un porqué. No es eso. Que me llevo a la portería y ¿por qué paras? Yo que sé, es que por instinto lo que hago ahora se me pongo ahí y es que desgraciadamente paramos así. Y yo he parado así hasta que un día conocí a Pedro hace 20 años y empezamos a hablar y dices, joder, es que tiene que tener un porqué todo lo que hago. Porque ya está la portería, ahora sí me hacen un lanzamiento y soy capaz de parar el mismo lanzamiento de 10 maneras diferentes. Se perdió un tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, todas estas preguntas es lo que vamos a intentar resolver. ¿Cómo lo tenemos estos estímulos? La primera pregunta es ¿de dónde me lanzan? ¿Vale? La zona opuesto específico. Este es el estímulo que vamos a trabajar. ¿De dónde viene? La trayectoria, las diferentes trayectorias. ¿Con qué brazo lanza? ¿Vale? La trayectoria del jugador. ¿Hacia dónde salta? El impulso. ¿Cómo arma el brazo? Vamos a ver el armado del brazo. ¿Cómo suelta el brazo? Pasa el recorrido y después ¿cómo deja ir la pelota? Abrimos de habilidades especiales. ¿Vale? Estos son los estímulos que vamos a ver y con los que nosotros trabajamos con nuestros porteros. ¿Cómo ordenamos estos diferentes estímulos? Vale, en la categoría infantil trabajamos la zona opuesto específico, la trayectoria y la lateralidad del jugador. En cadete incorporamos el impulso y el armado y en juveniles el recorrido del armado y después tenemos las habilidades especiales del lanzador. Vamos a ver cada uno de estos estímulos. Categoría infantil. ¿Vale? Un apuesto específico, trayectoria y lateralidad del lanzador. ¿Desde dónde me tiran? La primera pregunta que hago. ¿Desde dónde me tiran? Tengo que saber si me lanzan del extremo, si me lanzan de primera línea o si me lanzan del me equivoqué. Tengo que saber que hay 6 metros, 9 metros y lanzamientos de extremos. ¿Por qué es importante esa información? Para la posición básica. En infantiles empezamos por lo gráfico. ¿Cómo te tienes que colocar? ¿Cómo te colocas ante lanzamientos de 6 metros? ¿Cómo te colocas ante lanzamientos de extremo? ¿Cómo te colocas ante lanzamientos de 9 metros? Yo no me coloco igual ante un lanzamiento de extremo que ante un lanzamiento de 9. ¿Vale? Por lo tanto, empezamos, enseñamos. Tienes que diferenciar si me están lanzando del extremo, si me están lanzando del lateral o si me están lanzando del pivote. Y después, la técnica de parada que vamos a utilizar para enseñarle cómo tiene que parar. Por lo tanto, técnica de parada, de lanzamientos de extremo, de lanzamientos de 6 metros y de lanzamientos de 9 metros. Solo con esta pregunta. ¿De qué me sirve saber de dónde tiran? Pues ya sabemos para qué me sirve. Tengo que aprender cómo me tengo que colocar y cómo tengo que parar. ¿Vale? Normalmente, generalmente, los lanzadores lanzan en movimiento, respecto del punto perante. ¿Vale? Diferentes trayectorias. Nos encontramos trayectorias largas y cortas. De primera línea, una trayectoria corta que voy a lanzar sobre mi defensor. Si hago una trayectoria larga, voy a lanzar sobre mi defensor contrario. Voy al centro o voy a lateral contrario. Los extremos. Si me lanzo un extremo cerrado, me lanzo un extremo abierto. A una salida punto débil del extremo. Y después de los pivotes, si lanza el filo o si hay un pequeño desplazamiento. ¿De qué me sirve saber toda esa información? Para los desplazamientos. Un aspecto muy importante que empezamos a trabajar muy pronto, pero que insistimos mucho en categorías juveniles y en centro. En el desplazamiento. Hay muy pocos porteros de gran importancia al desplazamiento. ¿Vale? Y el desplazamiento es básico para poder estar bien colocado, para llegar, ¿vale? Para poder equilibrarme. Y tenemos un ejemplo de un desplazamiento. Pasitos cortos, ¿vale? Pasos muy cortos, siempre en el suelo, que me permitan estar equilibrado en el momento del lanzamiento en que yo pueda actuar. ¿Vale? Poco a poco, a medida que vaya avanzando, iréis viendo la importancia del desplazamiento. ¿Vale? Es importantísimo que me mueva bien, es importante que no vaya saltando, que me desplace rápido con pasitos cortos, porque en cualquier momento me pueden lanzar y si me siguen saltando directamente, mis posibilidades de efectividad van a ser más bajas. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de... ¿Vale? Desplazamiento es en propiedad. ¿Vale? No se trata de que yo anticipe, pero sí que tengo que saber que en el momento de la lateral pasada central, por ejemplo, yo tengo que estar equilibrada para poder efectuar la parada en caso de que haya avanzamiento. Yo siempre tengo que estar equilibrada. Siempre tengo que estar en equilibrio para poder tener efectividad la parada. Si no, si voy tarde, ya veréis que entonces el resto de preguntas que me hago se van acumulando en una hora de dar tiempo. Atención a la información para poder parar. ¿Vale? La generalidad del jugador o del jugador. ¿De qué me sirve? Saber si es turdo o si es diestro. ¿Vale? Porque claro, excepto aquí, que la mayoría de veces son diestros, aquí ya nos podemos encontrar jugadores turdos y diestros. ¿Vale? En el extremo derecho nos podemos encontrar mucho y diestros. ¿De qué me sirve saber si es turdo o diestro? Para la provocación. Es básico. Si yo me coloco mal, voy a tener pocas probabilidades de éxito. Aquí vemos un ejemplo. Aquí estoy bien colocada, se gira la jugadora y la portera, si no está delante del brazo, difícilmente llegará a ese lanzamiento de su punto de fortera. ¿Vale? Por lo tanto. En esta categoría, ya empezamos a trabajar con ellos, de que se tiene que colocar siempre delante del brazo y sobre todo en 6 metros, como veremos después, trabajamos mucho sobre el punto de fortera. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder desplazarme bien, para equilibrarme y después para estar bien colocado. Si yo voy tarde en el desplazamiento, me coloco mal. ¿Vale? Y si me coloco mal, pues tengo pocas opciones de parar por la bola. Se la puedo parar, sí, pero tendré menos opciones. Un ejemplo. Lanzamientos de 6 metros, lanzamiento a punto portera. ¿Vale? El ejercicio, solo la mano y la altura, y la portera actúa en función de si es diestra o es sublajo ahora. ¿Por qué? Ella solo se tiene que centrar en si es subla o diestra, pero ella se tiene que colocar bien. Entonces ella se va desplazando y se va colocando siempre delante del brazo para poder actuar en el punto fuerte de la lanzadora. Una mala colocación, depende de la dimensión que tenga la portera. Aquí veréis, hay porteras que dicen que tenemos una pequeña, una supergrande, y ya veis que la pequeña no llega hasta la media de la grande. Pero si se coloca mal la pequeña, no llegará. La grande si se coloca mal, pues bueno, esto es como un técnico. Se puede colocar mal, pero claro, se ocupa. Pero bueno, aquí te vamos a jugar con un santo. Por lo tanto, en la categoría KB, digo, incorporamos impulso y al marro. ¿Cuándo? Sí, dime. Si ese ejercicio, si no disponemos de muchos puntos, tercero, obligamos a un niño a tirar de izquierda. Obligamos, que estaría bien que alguna jugada a tirar de izquierda. Aquí no todo asumir. Ahí, en este ejercicio, en este vídeo, solo hay una furra. Que es eso que tenemos. Vamos a hablar de, igual que había otras porteras, de buenas furras. Pero bueno, están muy cotizadas las furras. Pero claro, si lo que queremos trabajar es que miren el brazo, tenemos que ayudar a que alguna tire por la izquierda, porque si no el trabajo, claro, al final solo va para abajo a la pierna. Por lo tanto, nuestros porteros, cuando llegan la categoría KB, ya tienen que dominar, en la zona de costo específico, la trayectoria, la realidad. Es decir, la posición básica, la técnica de parada, el desplazamiento y la colocación. ¿Vale? La carga de trabajo, a nivel técnico, en la primera etapa, es muy alta. Sí que trabajamos a nivel técnico, con un componente táctico, pero el componente táctico es muy simple. Es muy simple, porque nos permite enfocar una parte del trabajo en el aspecto técnico. ¿Vale? Entonces, cuando en esta etapa, a nivel técnico, ya tienen claro cómo tienen que parar, y en la etapa KB, ya incorporamos el impulso y el armador. ¿Vale? Impulso. ¿Qué nos encontramos? Salto en suspensión, en profundidad, en caída. ¿Vale? El jugador, sobre todo de 16 metros, puede saltar hacia arriba, puede saltar hacia el portero, o puede lanzar en caída. ¿Vale? Y a esto le tenemos que sumar, que a esto puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha, o puede ser un salto neutro. Hablando en cadetes, ya empezamos a incorporar, que ellos identifiquen el impulso, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, o si salta hacia el portero. ¿Vale? Las zonas de lanzamiento. ¿Vale? Podemos trabajar con estímulos simples. Lanzamientos en caída abajo, en suspensión arriba, derecha, izquierda. ¿Vale? Sobre todo desde 6 metros, intentamos que intente superar al portero. Y la jugadora, o el jugador intente superar al portero. Por un lado, por el otro. El lanzamiento en caída, abajo. El lanzamiento en suspensión, lo normal es que intenten superar todo arriba. ¿Vale? Trabajamos con estímulos simples. Después, ya íbamos complicando. ¿Porque me pueden tirar en caída arriba? Claro, me van a poder tirar. Pero vamos ahí paso a paso. ¿Vale? No vamos a empezar la casa por el tejado. vamos paso a paso. Aquí vemos un ejemplo de cómo un lanzamiento en suspensión, hacia la derecha, intentando superar al portero. Esa es la visión que puede tener el portero en el lanzamiento. Igual, intenta superarnos a la izquierda. Y después, un salto, un salto, un salto en el bloc, en suspensión. ¿Vale? Intentará superar y intentará lanzar por arriba. Pues empezamos a trabajar con los porteros para que puedan identificar los diferentes impulsos que se van a encontrar. Y cómo tienen que actuar. ¿Vale? Impulsan hacia la derecha. ¿Qué tienen que hacer? Pues lo que hemos visto antes. Desplazarse y colocarse para poder actuar en condiciones. Como ya domina la técnica, como domina la posición básica, como domina el desplazamiento y la colocación, entonces llegará y la podrá parar. ¿Vale? Si no lo domina, pues entonces tenemos que ir primero cubriendo los diferentes impulsos. Entonces, la diferente es esta base. Sí. Un ejemplo. Bien. Siempre se va recomendable cuando tú quieras que vayas a una categoría superior que vayan, sobre todo de la base, que vayan a categorías superiores para que el levantamiento sea más preciso y puedan iniciar con el foco. Ya recomendaría que vayas a una categoría superior cuando domine todo lo de su categoría. que vayan a una categoría. O sea, que sigan, que vayan a una categoría. Y que a lo mejor tú te acuerdas para poder irse con un infantil que cuando también eso de que yo le digas que íbamos, que íbamos. Ya, pero por eso en la etapa infantil el trabajo táctico es muy simple. Yo, en infantiles, desde el 9 metros, ¿cómo trabajo para que aprendan la técnica de parar arriba? ¿Vale? Yo les enseño como tienen que parar arriba y el estímulo, en vez de ser una pina y yo tiro a la derecha y a la izquierda, yo pongo un estímulo muy simple. Que es que el jugador decía si va a la derecha o a la izquierda. Hace una trayectoria va a la derecha y tira a la derecha. Y va a la izquierda y a la izquierda. Es un estímulo súper simple. Entonces, el portero tiene que reaccionar y entiende lo que ve. Porque si yo hago derecha e izquierda el portero no mira. No mira. El portero viene aquí, una. Después va aquí y va a otro lado. Y va de un lado a otro pero no está mirando. Entonces, yo lo que quiero es que actúe y entiende lo que ve. Y como el estímulo que voy a escribiendo es la trayectoria a la izquierda a la derecha. ¿Vale? Pues entonces voy a la derecha. Que es muy simple. Es muy simple. Pero yo que estoy trabajando principalmente ahí es la técnica. Te lo quiero complicar. Claro, después también hacemos un alzamiento libre. Claro, no voy a escuchar que solo hacemos. No, hay un alzamiento libre. Pero como vamos por etapas el alzamiento libre. ¿Cuál es tu? No te puedes anticipar. No te puedes anticipar. No te puedes anticipar. yo cuando hablo de los porteros y trabajo de los porteros yo no les digo que la paren. Yo les digo que no te puedes equivocar. Ya la pararás. Porque, claro, si yo hago así y salto la vez que me tiran alguna pararé. y si encima la pararé y yo vengo por detrás y yo vengo por detrás muy bien encima del balón y después lo vuelve a hacer y están tirando el bote no está prendiendo. No te puedes anticipar. De nueve metros me da igual que ya está. Ya llegarás. Pero yo lo que quiero es que veas el estímulo. De seis metros igual. Y tú actúas sin que entiendes lo que es. Y después, poco a poco ya irás y ya verás que llegas. Y llegan. Pero claro, si yo he puesto un boteo porque ellos no son tontos. Si ellos ven que conocen a los jugadores. Es que Pepito siempre me tiene aquí y yo entro y voy ahí. ¿Pero por qué? Porque es Pepito. No porque está con el brazo llándome ahí. Entonces, recomendar que entrenen en una perrovia superior. Como cuando dominen para abajo. Bueno, seguimos. Incluso punto fuerte. Un ejemplo. Igual que hemos visto en el salto, pues aquí la jugadora va a dar su punto fuerte y la portera actual. Y es lo que hemos hablado antes. De la posición básica, el desplazamiento, la colocación. ¿Vale? Y después actúa. Lo mismo lo vemos en un partido. ¿Vale? Supera, pero es que miramos antes. Mirad el movimiento de la portera cómo se va colocando en el contraataque. Se desplaza y en un último momento reconoce que le va a superar y entonces va y cierra. al final todo lo que enseñamos está enfocado para que pare en el alto rendimiento. ¿Vale? Porque yo puedo coger a una infantil y le puedo enseñar a que pare, a que sea la mejor infantil, pero yo sé que nunca llegará. Pero le puedo enseñar a engañar, le puedo decir, pero como vais a hacer los otros jugadores. Vale, tú cuando te tienen el extremo ofrece el corte y te vas. Y te van a llevar todo el corte. Claro, si mi infantil ya le digas que tiene fuerza para superar la portera, le estoy ayudando a la portera. Yo les tengo prohibido las propiedades que hay en mi cuerpo. ¿Que lo hacen de vez en cuando? Sí. Entonces me guían y ya saben, sacan el cuadro. Pero porque es formación. O sea, yo les enseño para que lleguen ahí arriba. Joder, es que yo no necesito levantar la pierna. Es que aquí ya... Vale, si tú paras mucho siendo infantil, vale, pero quieres llegar arriba, vamos a trabajar a lo que necesitarás cuando llegues arriba. Y cuando lo levantes arriba, pues necesitarás levantar la pierna, necesitarás impulsar más, necesitarás una serie de cosas que tú al mismo no haces porque no necesitas, porque tu actividad no depende de eso. Entonces, te vamos a enseñar a que tú puedas competir en el alto rendimiento. Que a veces va en contra del rendimiento inmediato y no es así. Pero claro, igual es más fácil decirle a una portera en un partido importante esta tira siempre al largo arriba. Y claro, tira siempre al largo arriba. Y la para. ¿Le estoy ayudando? ¿Qué es más importante? ¿Ganar o por mano? Aquí, pues, por final. Yo trabajo sobre las porteras. ¿Vale? Eh... Seguimos. Lo mismo, impulso, punto debil. Yo me giro, la portera se coloca, lo podemos ver. Esto es todo el rato recordando la posición básica, el desplazamiento, la técnica de parada, acompañar. ¿Vale? Y ahora estamos trabajando sobre el impulso. Y un ejemplo de impulso. Esto es la Champions de la leche. Porque después te meten unas cuantas repeticiones, y se ve súper claro. Ahora vais a ver la imagen. ¿Veis? cómo en la última imagen la jugadora intenta superar el punto débil, la portera sube perfectamente y actúan continuamente. Pero porque reconoce la trayectoria, porque está bien colocada y porque le da tiempo. ¿Es correcta esta acción táctica? ¿La paró? ¿La paró? No sé si la paró, igual la paró. Pero igual la paró. Pero igual la paró. Pero actúo bien. Si es que, yo les puedo ir a saltar desde 6 metros. Les puedo ir a saltar a no ser que te venga un jugador con el brazo aquí. ¿Por qué? Porque si yo salto estoy perdido. O sea, que yo pueda reaccionar en el aire y la pare, sí, pero volvemos a la moneda. Pero si yo estoy equilibrado y tengo los pies en el suelo de tiempo de ver la información que me da para que no pueda jugar. Si yo salto le estoy dando información al jugador. Y lo vemos y yo les pregunto, no os hacéis. Tienes que saltar o no podéis saltar. Si el lanzamiento sabe ver ellas, tendrás que saltar. Pero si tú saltas, bueno, porque sí, salto siempre, porque más mucho tengo que ocupar porterías. Entonces, no vamos a la misma dirección. Que es nuestra forma de trabajar, Ni es la mejor ni la peor, sino que es nuestra forma de trabajar. Seguimos. Armado de brazo. ¿Vale? ¿Qué información nos da el armado de brazo? Pues a ver cómo armar el brazo. Pues la posible localización del lanzamiento, del lado del lanzamiento. Si va a ir a la derecha o va a ir a la izquierda. ¿Vale? Un armado clásico. ¿Vale? El lanzamiento que va al mismo lado de la lateralidad o el rectificado que va al lado contrario. Al final es esto o si yo rectifico tiro aquí. ¿Podéis decir que desde aquí hay jugadores que la cruzan? Ya. Pero vamos paso a paso. Estamos en caretes. ¿Cuántos jugadores caretes hacen esto desde aquí? Algunos lo hacen. Pero la mayoría la mayoría la mayoría algunos ya tienen problemas para saber rectificar. ¿Vale? Se marca mucho. Entonces ya empezamos trabajamos el armado cuando ya dominan el impulso incorporamos el armado. Un ejemplo de armado clásico desde el lanzamiento de 6 metros. Como os decía antes lo de los partidos que se ve súper bien. No hay que tener. ¿Vale? Miramos al jugador a la repetición. Como salta abre el brazo. el lanzamiento. ¿Vale? Pero ahora camina el portero. Vemos como el portero le da tiempo, se desplaza, se coloca bien, acompaña al jugador, consigue leer el estímulo del armado y ataca en función de lo que ve. ¿Vale? mismo portero, mismo jugador, minutos después. Ah, esa es la repetición. mira el jugador. Mira el jugador. Mira el rectificado. ¿Actúa en función de lo que ve o no? ¿Qué pensáis? Mirar como aguanta hasta el final. O sea, el portero no actúa hasta que no ve el estímulo. Habrá veces que no llegues, pues igual no llegas. Pero él aguanta hasta el último momento. Verlo, identificar. ¿Qué pensáis? Sí, pero ¿cuál es el paciente? Sí, pero ¿cuál es la incidencia de este lanzamiento de los dos? Sí, es que si hay que quedarse en el corto, pues ya se ha atado. Aprecia también un poco el corto. Vale, pero tuve que... Vale, vale, esta pregunta está bien. Cuando cogemos a los niños y le decimos que ofrecen el corto, ¿por qué va a lanzar el corto? ¿Porque ver el estímulo o por el que está ofreciendo el corto? La pregunta que os he hecho. En infantiles, un portero joven o cadete, que ofrece el corto, ¿por qué creéis que después va a cerrar el corto? ¿Porque ve el estímulo o porque está dejando el corto? El problema es que cuando son pequeños y ofrecemos, ¿no? Ofrece, ofrece. Claro, yo ofrezco el bol y cierro, pero yo no miro el brazo. ¿Que le puedo ofrecer el corto o el largo? Claro, pero es que aunque ofrezca el corto o el largo, él actúa en función de lo que ve. Si yo ofrezca el corto, no quiere decir que no pueda parar el largo. Me tengo que reconocer. Si yo estoy ofreciendo el corto, yo lo que quiero es que me rectifique, me tira aquí. Ya, pero es que si no me rectifica, yo no voy a ir aquí, yo voy a ir aquí. Y en este caso, él reconoce. Yo creo que lo acompaña porque un lanzamiento es abierto, entonces tiene que pasar. Pero yo reconoce que en un último momento determina el último movimiento del corte. ¿Todo? Sí, sí. Bueno, pero por eso, bueno, porque actúa en función de lo que ve. Pues, mira, no tengo en el vídeo, pero eso, lo puedo incorporar. Hay muchas acciones donde ves que el portero actúa mucho antes de que dance. ¿Por qué? Por vídeo, porque cree que danza allí, porque empieza a pensar por el jugador. Dicen, no, es que este jugador le gusta mucho en la tarde aquí. Ya, bueno. Pero es que uno sabe lo que está pensando el jugador. Igual no lo saben de él. Entonces, actúa en función de lo que ve, no de lo que tú creas que él está pensando. ¿Veis? Mira, un ejemplo de armado clásico ante el lanzamiento de 6 metros. ¿Veis? Armado clásico que sería el punto fuerte como hemos visto antes. La diferencia es que ahora las jugadoras se desplazan. Antes hemos visto el punto fuerte que iban rectas, pero ahora las jugadoras se desplazan. ¿Veis? Y ahora vemos la pequeña. Esta es la pequeña. ¿Vale? Y ella tiene que acompañar. Si no, no llega. ¿Ves? Esa es una jugadora de diesta que tengo que ir a izquierda. He tenido problemas que ir a izquierda, pero no me ayuda. ¿Vale? Repetimos. ¿Veis como se desplaza? Ella se desplaza, acompaña y se coloca delante del brazo. Y después actúa. ¿Vale? Ahora es que es fácil, porque da suerte ahí. Sí, pero es que lo que estamos trabajando es todo lo que vinimos hablando. La colocación, el desplazamiento y después para actuar. Y como estamos incorporando el armado, pues ahora trabaja en función solo del brazo, no del impulso. ¿Vale? Ahora haremos lo mismo, pero tirando rectificado. ¿Vale? Y ahora hemos puesto a la grande. ¿Vale? Ya lo digo más fácil. ¿Vale? No, ha estado en función solo ya. ¿Tú crees que depende la calidad del color de camiseta que hay un jugador para que la funcione del brazo? No, pero cuando empiecen a identificar el tipo de alfabeto, por ejemplo, ¿es un tipo de alfabeto o le va a ayudar a la actividad? No, porque si yo le digo que va en función de la camiseta, ella no va a la pina del brazo. Entonces a mí ya no me interesa, porque los del equipo contrario van dos iguales. Entonces, claro. Estímulos. Son estímulos reales. Estímulos reales que lo puedes encontrar tú en el partido. Y yo le pongo una camiseta y que lanza. Otra cosa es que le ponga una camiseta porque le presenta que es un jugador que hace... Bueno, vamos a esperar, pero no para que el lanzamiento sea en un jugador. ¿Vale? Hemos visto rectificado. ¿Vale? Ahora hacemos lanzamiento de seis metros libre, donde solo marcan con el armado. ¿Vale? Y ya hemos hecho un ejercicio donde identifican el punto fuerte, el armado clásico, y donde identifican el rectificado. Y ahora vemos el lanzamiento libre. Está lanzando ellas libres a medida de tu edad. ¿Vale? Entonces, con la portera se tiene que colocar. ¿Qué es pasar? 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 ¿Y sobre todo mirar el brazo? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué mirar el brazo? ¿Qué la paga? No, no. A mí lo que me interesa es que no se impugnen. Solo actúa en función del brazo. Se coloca más, no es verdad. Como ya lo que sea. Aquí el objetivo, ya no es el impulso, ya no es la trayectoria, vamos incorporando estímulos cada vez más difíciles y más reales que se pueden encontrar en la competición. Eso actúa en función del brazo. Da igual que vaya a la derecha, que vaya a la izquierda y que salga hacia un lado hacia otro. Solo me interesa el brazo. ¿Vale? Ahora el armado brazo es de 9 metros. Ya hemos visto como es de 6 metros, ya hemos visto como es del extremo, pues desde 9 metros es igual. La única diferencia que para el portero es muy difícil si no tenemos una colaboración. Si no hay defensores y nos miran desde 9 metros es un lanzamiento a 80, 100, 120 kilómetros por hora, pues tenemos poco tiempo. Pero aún así, trabajamos solo con el estímulo del brazo. ¿Vale? Con defensoras, ¿qué intentamos? Que la defensora nos ayude, que nos facilite y que nosotros podamos reconocer el estímulo del brazo. Es lo que llamamos el lanzamiento paralelo. Yo como defensor, ahora le decimos a las defensoras, que se coloquen delante del brazo, ¿no? Habréis visto, habréis leído o habréis estudiado diferentes maneras de colaborar con los porteros. Yo voy al largo, tú vas al brazo. ¿Vale? Yo como quiera. ¿Vale? Nosotros como hacemos? Delante del brazo. ¿Qué queremos? Que el lanzamiento vaya recto. ¿Por qué? Para que el portero lo pueda ver. Si yo le digo al portero, que vaya siempre al corto y el defensor a en algo, si va a en algo, ¿qué hace el portero? Nada, nada, no me importa. Entonces no lo estoy enseñando a pagar. Claro, si yo tengo a Chepi, pues igual es más fácil y me invoca todas en el largo, pero es que los jugadores no están quietos esperando que haya un lanzador, sino que están en movimiento. Por lo tanto, ¿qué es más fácil para el actuador? Oye, que no llega, brazo salido delante del actuador, ya no está bien ahí. Yo necesito ver esa información. ¿Vale? Entonces, en esas etapas he trabajado lanzamientos rectos. El portero tiene que identificar el lanzamiento paralelo. ¿Vale? Después ya vemos si la llega, no se puede equivocar. ¿Lanzamientos cruzados hay? Claro, ya llegaremos a los lanzamientos cruzados. También lo que me interesa es que identifique el lanzamiento paralelo y que la apare. ¿Vale? Hay un porcentaje altísimo en competición de lanzamientos rectos. Cuando hablo de lanzamientos rectos o paralelo, no es solo de 9 metros, sino de 9 metros, de 6 metros, del extremo. ¿Vale? Cuando hablo recto es que el armado clásico tira al mismo lado y no hay un porcentaje. ¿Vale? Tenemos un porcentaje muy alto. ¿Que los hay y no los cruzan? Claro, los cruzan. Como he jugado de cuatro obras que son muy buenas, ¿vale? Pero eso también se trabaja. Pero desde el principio vamos a trabajar sobre identificar los paralelos. Un lanzamiento recto. ¿Vale? Al final es, yo me coloco que vaya a lanzar el lanzamiento recto y el portero se acostumbre a actuar en función de lo que veo. Porque yo veo el lanzamiento, identifico el lanzamiento recto y yo actúo en función de lo que veo. ¿Vale? Sí, le decimos, los jugadores, las jugadoras no pueden mover los brazos, no puedes ir como loco a saltar y locar, porque el defensor tanto te ayuda como muchas veces te estorba. Y yo, ¿qué es el objetivo? ¿Que la bloques o que no se agude? Que no se agude. A veces tú vas como loco a borrar la bola y al final pasa la bola, el portero no le da y vuelve. Bueno, vamos a intentar colaborar para que nuestra página sea más. Si tú evitas que el lanzamiento sea cruzado, el portero tiene que ser el lanzamiento paralelo. Bueno, un ejemplo, desde un penalti. A la repetición. Aguanta y al modo clásico. Intenta manejarle con el cuerpo en caída hacia el otro lado. ¿Vale? Y aguanta y le da el brazo. ¿Casualidad? Bueno, no, no, pues sí, ya no. ¿Casualidad? Otro ejemplo. Reciente. Oye, que es un referente en muchísimas cosas, ¿eh? No es... Es un referente en muchísimas cosas de este término. ¿Vale? Pero a nivel técnico, mides dos metros y tiene las mismas condiciones que él o... Fijaos en la última repetición. Alto rendimiento, ¿eh? Mael. O sea, un superjugador. Y el tío marca el brazo. ¿Vale? No todos hacen esto y esto. Que lo sabe hacer. Sí, que lo hace. ¿Vale? Por lo tanto, cuando pasamos a la categoría juvenil, ya dominamos el puesto específico, trayectoria, lateralidad, impulso y el armado del brazo. Y en juveniles, ¿qué incorporamos? ¿Vale? Lo combinamos un poco más, el recorrido del brazo. ¿Qué es el recorrido del brazo? ¿Vale? Yo con el armado del brazo ya identifico el lado donde me lanza. Ahora lo más difícil es identificar la altura del lanzamiento. ¿Vale? Yo ya reconozco que el lanzamiento va a este lado. Ahora tengo que identificar a qué altura va. Si va arriba, si va abajo o si va a media arriba. Aquí el recorrido. Salta, aguanta, campaña, identifica y para andar abajo. ¿Vale? Y después lo vemos que sucede lo mismo en un partido. ¿Vale? Es lo más difícil. Lo más difícil es poder identificar si el lanzamiento va arriba o si el lanzamiento va abajo. ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar el recorrido del brazo? Pues con estímulos muy diferentes. Claro, ya no trabajamos con derecha o izquierda. Ahora tenemos que trabajar con dos estímulos en derecha o en izquierda. ¿Vale? Que él pueda reconocer que el portero pueda diferenciar en el mismo lado si le están tirando arriba o si le están tirando abajo. ¿Vale? Desde nueve metros. Claro que es más fácil porque tenemos más tiempo para ver el balón. Pero desde seis metros lo tenemos que identificar muy bien. Porque si yo levanto la pierna que tiene abajo. ¿Vale? Por lo tanto, en juveniles trabajamos mucho cómo identificar. Para empezar, pues un lanzamiento arriba y un lanzamiento abajo. Un estímulo muy diferente que el portero pueda diferenciar y que pueda empezar, que no la para. No pasa nada. Si yo a mí lo que me interesa es que la veas. Y aunque actúe esta, espero que vaya. Y después, poco a poco, que suceda lo que haya sucedido, esos estímulos con esas respuestas. ¿Vale? Aquí otro ejemplo de seis metros. Aquí podemos mirar todo lo que hemos estado hablando. Desde la posición básica, desde donde me tira, qué técnica tengo que utilizar, el desplazamiento, la colocación. ¿Vale? Y tener el porqué yo actúo o hago una cosa o hago otra. Un ejemplo de lanzamientos paralelos. ¿Vale? Salta, el jugador colabora y el portero. Claro, desde luego es más fácil identificar. A no ser que me anticipe. Si me anticipo igual si lo llevo. ¿Vale? En alto rendimiento. Es igual. Probemos un lanzamiento paralelos. ¿Vale? Y después, ya nos queda incorporar las habilidades especiales. Que puede ser la tabla semi. Mira, pues que ya empezamos a ver habilidades especiales en otras categorías. En los juveniles. ¿Vale? Sí que son lanzamientos no habituales. Más del alto rendimiento. Lo que hablamos de estos lanzamientos cruzados. Lanzamientos más atípicos. ¿Vale? Cuando el cruce ya dominas los paralelos, el desplazamiento. Cuando ya dominas todo eso, ya les vamos a incorporar esos lanzamientos que son más difíciles. Si yo empiezo por lo difícil, claramente me puede ser muchísimo más. Habilidades, roscas, roscas divertidas. Yo no sé si cual quirófano es por este lanzamiento. Pero claro, de un armado normal, en el último momento, es que no sé qué hace con un cobre. Y con la manieca. Y en el último momento se saca un lanzamiento de habilidad. ¿De cómo la pago? Solo hay una opción. Un anticipado. ¿Qué tengo que hacer? Aguantar más. Yo voy con el tiempo después de los jugadores y las jugadoras que les pondré a este juego. Ahora es muy fácil tener información. ¿Vale? Pero la información hay que saber utilizarla. Esto podemos hacer otra charla de una hora o más de vídeos. ¿Vale? Pero es que yo puedo tener mucha información, pero yo tengo que saber utilizarla. Y no quiero decir que este lanza aquí y este lanza allá. Yo tengo que saber qué tipo de estímulo voy a recibir un jugador o de otro. ¿Qué variedad tiene el lanzamiento? ¿Qué tiene habilidades? Yo sé que no puedo anticipar. Porque si yo anticipo, va a hacer esto con el brazo. Y entonces yo no llevo. ¿Vale? Pero claro, esto es un dato rendimiento. ¿Vale? Estas roscas, aunque vemos roscas en cabellas inferiores, creo que como esta, es poca. Y el dato rendimiento también es difícil. ¿Vale? O sea, el portero también está preparado y trabaja para parar este tipo de lanzamientos. ¿Gonzalo lo ve o no lo ve este lanzamiento? ¿Aguanta hasta el último momento? ¿Por qué? Pues probablemente porque sabe que él tiene este recurso. Que aunque vaya a punto débil y va a ir para el brazo aquí, en el último momento es capaz de soltarte el brazo. ¿Qué hace? Aguanta hasta el último momento. ¿Ve que baja el brazo y lo abre? Y dice, ahora es la cosa. ¿No está yo hasta aquí? Claro. Bien. Bueno, creo que en esta categoría es normal. Y entiendo que se ha bajado el brazo de la cabina. Claro, claro. Esto ya es alto rendimiento. Ya esa es la última fase de alto rendimiento. Claro, es difícil. En el de mirar, si te voy a estar, si no tienes información. Claro, tú vas a ir a decir, si te encuentras uno, que es así, en primera nacional, en dos cortes. Pero claro, hay estímulos que tú es que los puedes trabajar en tu equipo. Porque ya tus propios jugadores lo hacen. ¿Vale? Lo que pasa es. Mira, lo que hace... Lo que hace... Lo que hace... Lo que hace... Lo que hace un poco. Así, ¿eh? La búsqueda es la búsqueda normal. Y sobre poco la potencia de vida. ¿Vale? Otra habilidad. De los amigos que hay aquí. ¿Vale? ¿Vale? Volvemos a ver la repetición. Mirad la repetición. Mirad aquí. Mirad el rectificado. Es un armado... Y estépica actúa para parar el balón a ese lado. Pero en el último momento suelta la bola y está en medio de dar tiempo a reaccionar. Y meter el borrón. Y me da ya el oro. Esta es por la semifinal, ¿no? Sí. Vamos a asegurar una plaza. Es un resumen de una acción correcta. Que podemos repasar todo lo que hemos visto. ¿Vale? Desde identificarte desde donde me lanzan. La posición. La trayectoria. La posición básica. Lo vemos. Veamos a los jugadores. Ahí a punto débil. Sata. Rectifica. ¿Vale? Intenta superar al portero. Intenta media activa. Ahora miramos al portero. El portero sale. Acompaña. Identifica el estímulo. Y actúa en función de lo que ve. Y dices. Ves que igual no sabe. Igual la siguiente acción sepa al otro lado. Ya. Pues que trabajamos para que no se equivoquen. Para que yo tenga mayor éxito. Lo normal es que sepa lo que hago. Y que actúe siempre en función de lo que veo. Que no quiere decir que no pueda ser proactivo. Volvemos a lo mismo. Yo le puedo dejar el porto. Claro. Y así lo voy a actuar si entiende lo que lo hace. Yo sé que estoy dejando el porto. Pero no dejo el porto para cerrar. Y que me tira al lado en el market. ¿Vale? Por lo tanto. Resumiendo. Las diferentes categorías. Cómo trabajamos. Qué diferentes estímulos. Tienen que opinar antes de pasar de la categoría. Todos los perspectivos. La directoria. ¿Vale? Todos los que se han repetido durante toda la charla. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar esto con nuestros porteros? ¿Cómo vamos a integrarlo en nuestro trabajo diario? ¿Vale? Que hay unas situaciones lo más reales posible. No me sirve de nada. Tener al portero en una portería solo en otro lado. O fuera del campo. Y trabajándole todo el entreno con pelotas de tenis. ¿Que hay un apartado que puedo hacer? Por supuesto. Porque yo puedo trabajar cosas muy específicas. Pero no puede ser la base de mi trabajo. O sea, la base de mi trabajo puede ser ni trabajar solo técnica. Ni trabajar solo ejercicio físico-técnico. No. Mi trabajo tiene que ser una parte física, una parte técnica. Y un componente muy alto ambient práctico. ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a encontrar en competición? Y en competición no me voy a encontrar un torno y una pelota de tenis. Y veis que lanzamientos a la red. ¿Vale? Que le puedo sacar el rendimiento a un trabajo muy específico. Sí. Pero no puede ser la base de mi trabajo de porteros. ¿Vale? Por lo tanto, crear situaciones o más reales posibles. Trabajar con estímulos visuales. Estímulos que el portero pueda reconocer. Es función de la categoría en la que estamos trabajando. ¿Vale? Si es el armado, si es el impulso, si es la trayectoria. Estímulos que el portero pueda reconocer. Variar últimamente la fase de preparar. Intentamos que el portero juegue a diferentes alturas. O sea, que es decir, arrancamientos del extremo, del pivote y de 9 metros. Que no siempre sean arrancamientos del extremo o arrancamientos de 9. Que lo obliguemos a desplazarse. Que lo obliguemos a acabar bien ese desplazamiento, esa salida, esa colocación. Y que sepa diferencial entre una parada de 6 y una parada de 9. Y deducir la toma de decisiones a 2. Si lo que queremos es que se fije y actúe en función del UTE, vamos a hacerlo fácil. Vamos a empezar por los infantiles. A tomar decisiones muy simples. ¿Vale? Salida derecha y izquierda. Y en función de la categoría vamos compitando el trabajo. Vamos a trabajar con 3, 4, 5 estímulos. Incluso el alentamiento libre. ¿Vale? Pero no vamos a todo eso. Un ejemplo. ¿Vale? Donde vamos a ver cómo trabajamos con augusto específico. ¿Se puede ir un cuarto? Sí, sí, ya no. Sí, sí, está bien. Con augusto específico. Trajectorias, lateralidad, impulso y armado de brazos. Todos estos estímulos vamos a trabajar. Es categoría KF. ¿Vale? Vais a ver, siempre inician centrales con un cruce. Donde hay lanzamiento de 9 metros. No hay que identificar el paralelo. ¿O no? Porque el lanzamiento es libre. ¿Vale? Después hay un lanzamiento de 6 metros. El lanzamiento de 6 metros es como el ejercicio que hemos visto antes. Armado. Es lanzamiento libre a media altura. Y la portera tiene que identificar el lanzamiento. ¿Vale? Por lo tanto, aquí trabajamos todo el apuesto específico. Estamos trabajando 9 metros y lanzamiento de 6. Trayectorias, ¿vale? En 6 metros, hacemos de 9 metros trayectoria larga al centro y de 6 metros la trayectoria es libre. La realidad. Tenemos que actuar en función que significa esta cosa. Me tengo que colocar que tengo que desplazar bien. El impulso desde 6 metros es libre. ¿Vale? ¿De qué información hay que ver el impulso? El desplazamiento y que me coloque bien. ¿Vale? Y lo último es la nada de brazo. Actúo en función de lo que veo. ¿Vale? La categoría cadete. Aquí estamos trabajando en lanzamiento a media altura desde 6 y lanzamiento libre desde 9. Esto es un ejemplo de una tarea práctica. ¿Cómo trabajamos? Pues que ahí siempre hacemos el trabajo, el calentamiento de porteros, lo hacemos más largo de lo normal. En división de honor, para que no tengo problema, cada día tengo mis 20-25 minutos de trabajo con las porteras. Y el calentamiento, el béser, derecha e izquierda, ya es todo trabajo. En función de todos los estímulos y en función de lo que estamos trabajando. Excepto a final de semana, que lo que preparamos es el partido del temporal. Pero de la misma manera. ¿Vale? No trabajamos esta tira aquí y esta tira allá. Si trabajamos sobre los estímulos, nos vamos a encontrar. ¿Vale? Conclusiones. El trabajo práctico enseña a parar de forma consciente. Si yo quiero actuar y tener un corte a todo lo que hago, tengo que ser consciente de lo que hago. Y por eso vamos paso a paso. Para enseñarle al portero, ¿por qué tiene que hacer las cosas? No actuar de forma consciente. Sí que el objetivo final es generar una serie de mecanismos. Empezamos la trayectoria simple. El portero, después de dos años, está bajando la trayectoria. Está bajando los desplazamientos y la colocación. Llega un momento que ya no tiene que pensar si ha tomado el diesto o el zurdo o si va a la derecha o la izquierda. Él ya ha automatizado eso. Llega un momento que cuando pasa carete, el portero ya no es. Vale, acuérdate de que no, es que eso ya lo ya domina. Ya no se tiene que parar a pensar. Vale, ahora tienes que pensar solo en el impulso. Cuando dominas el impulso, empiezas a pensar en el lanzado. Hasta que llega el partido de que yo ya no me hago todas esas preguntas. ¿Vale? Mi cerebro ya actúa automáticamente. Ya sabe que ante este estímulo te hago utilizar esa respuesta. ¿Vale? Ante un lanzamiento muy largo, tengo que parar de una manera. ¿Vale? Pero eso lo tengo que definir en mi formación. Si yo tengo diferentes maneras de parar, ahí tengo que generar un conflicto en mi cerebro que no me voy a conseguir llegar a dar. ¿Vale? Pues al final es saber lo que hace el portero. O sea, el portero tiene que saber porque activa y es parar de manera consciente. El trabajo táctico en el portero de salud es el mejor es a por la experiencia. Siempre vemos que los porteros destacan cuantos mayores son. Claro, porque quedamos muchísimos años de competición, muchísimos lanzamientos, muchísimos entrenamientos. Y al final nuestro cerebro ya actúa solo y ya sabe que cuando él va aquí, pues puede lanzar aquí. Entonces, pues yo no sé por qué lo hago. O sea, mi cerebro es que ha recibido tantos lanzamientos que ya él identifica cuál es el estímulo de la resolución. Pero si yo enseño al portero desde joven a tomar este tipo de decisiones, probablemente llegaré a mi tope mucho antes. O sea, no tengo que esperar también de 18 o 20 años para estar al mismo momento de mi carrera. ¿Vale? Puedo llegar mucho antes, es más, hay que hacer muchísimo más. Y después un trabajo táctico convierte en un buen portero excepcional. Si eres bueno técnicamente, si eres bueno físicamente y encima eres muy bueno tácticamente, pues serías como lanzarlo. ¿Vale? Fácil. Y con esto, vamos, si tenéis alguna pregunta, creo que lo vamos a hacer más difícil, de estarlo en el lado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, bien. Entonces, ¿cómo ha dado este trabajo a un equipo, este tiene esta metodología, a un equipo, que es un juvenil, que no tiene una experiencia peria en este tipo de trabajo? ¿Cómo ha dado? Vale. ¿En qué después? ¿En qué después? ¿En qué después? Lo que pasa es que empieza mucho más rápido. Va mucho más rápido porque te lo va a identificar mucho más rápido. Te lo va a identificar si hubo más rápido el desplazamiento. Claro, no necesitas, tampoco tienes tiempo. O sea, no puedes trajer una temporada o dos temporadas sin enseñar el primer paso. El problema es que si tú llegas y desfocas toda esta información al portero de borde, se le tiene que hacer todas estas preguntas y no tiene tiempo. ¿Pero por qué empezamos a entrar en infantiles? Porque él va automatizando, entonces, ya no se tiene que preocuparte si es un extremo, ya lo sabe. Muchas veces los porteros no son conscientes, pero en el momento en que tú les explicas y yo les voy a trabajar con ellos, ellos lo miran rápido. Y te dicen, bueno, igual es lo que hago. Igual sí, pero nunca has parado a pensar. Y de repente empiezas a pensar. Y lo mejor de todo es que llega un momento que tú hablas de algo con las porteras y ya no hablas. Y me dicen, yo no viajo con el equipo, yo solo estoy en el equipo de carna. Y el lunes cuando me regalo con las porteras de visión o no, y hablo con ellas sobre el partido, yo veo el partido antes. Y hablo y les pregunto, ¿qué tal? Y no hablo, me dicen, no, es que he parado mucho o he parado poco. No. ¿De qué hablamos? Hostia, es que veía este lanzamiento, no sé qué. Hablamos de todo lo que os he explicado. Es que llegaba tarde, es que no se veía. Y a final de la mitad van a mejorar. Cuando se equivoca, yo no les tengo ni de chío, ni de... Ellas me miran y ya saben, a lo mejor es que el propio portero sepa qué es lo que ha hecho mal y qué es lo que es. Y luego nos enseñará, sepa qué es lo que tienen que hacer y cómo correr, ¿no? Entonces, a lo mejor, si para polidex, o sea, por esa polidex, que no lo para como un red que lo está haciendo, o sea, no hace la gestoforma bien, no hace la plástica bien. Ya, pero es que la gestoforma, la técnica es una cosa y la clástica es otra. Vale, pero no hace la plástica bien. Bueno, pero tienes que enseñarle. La para, pero la para, lo corrige o lo acorde. ¿Cómo sabes que prácticamente la he hecho más que habrá uno? Algo los datos y al final está fallado así el lanzador, pero ahora es ahí el... ¡Ah, cabrero! O sea, si falla, tú vas al lanzador, ¿no? Pero, ¿hay indicado también? Sí, sí, me ha pensado. Si tú la has pedido ahora y la pagas, sabes que la has equipado al lanzador. Pero tú lo que tienes que conseguir es que él sea con el fin de la gente. Eh, esto es como todo, ¿eh? Por ejemplo, le falta la pierna alta, que tú se lo ves. Pero, 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 eh, esto es como todo. O sea, hay jugadores que son increíbles, físicamente increíbles, técnicamente ya, pero después llegan a la hora de competir y la toma de decisión es un desastre. Y que no hay manera que hay que tener en el sistema. Pues los porteros pasen igual. O sea, yo he tenido porteros y porteras que por mucho que les enseñe, oye, que no, que no entienden. Y que no son capaces de contentarse. Es que es como los jugadores. Si la diferencia es la toma de decisión. Y esto es la toma de decisión de los porteros. O sea, actualmente entienden lo que ves. El jugador, el jugador interior, cuando le pasa el bivote, no es porque el bivote tiene tres defensores encima. Es la pregunta que hace, ¿qué es el sentido? O sea, tú estás viendo que tu portero ha levantado bien antes, ya ha parado, pues tu amigo, va bien y todo. No, 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 puede, es que, no. A ver, una cosa, en un partido, es que yo no soy un partido de estar produciendo al portero en un partido. Si yo le digo al portero todo lo que tienen que hacer, ahora no has hecho más, ahora tienes que hacer esto. A los tres minutos estaré desconectado. Es imposible. Y te digo por excedencia. Si yo tengo la gente que ha hecho un plato en lo que tengo que hacer, oye, llevamos una semana preparando el partido. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Si lo hago más, te cambias y después lo hablamos. Pero si yo tengo que estar produciendo, o sea, lo que no va a formar tener entrenamiento, que tienes que parar aquí. O sea, si yo lo que tengo que hacer en el partido es que actúe de forma automática, o sea, llegar a la portera, que nosotros trabajamos, y que durante los entrenamientos tenéis que pensar. No os podéis equivocar. En el partido, os olvidáis. El partido vais a parar ahora. O sea, no quiero que tengáis tiempo pensando. Porque si pierdes el tiempo pensando, no llegas. Llegará un momento en el partido sale solo. ¿Vale? Y eso no es una semana para otra. O sea, y yo las veces trabajando y llevo un momento que en el partido, lo que está trabajando, lo que ella está pensando durante el entrenamiento sale solo. Pero yo no le puedo pedir en el partido que esté pendiente de todo. De tal caso, no, porque si no hay tiempo. Y yo lo que tengo que conseguir es que, sugerirlo, vea esto y ya automáticamente, punto. Y luego, y salvo y la parte. O no, pero... No sé si me he explicado eso. Sí, sí. Dos preguntas más, al freno y en contacto. Y terminamos, ¿vale? Gracias, le dieron una buena... Y quería preguntarte, porque no sé si... Nosotros no hemos hablado y nos dedicábamos con una concentración y después teníamos la que son todas. Y claro, nosotros que no teníamos esto, porque es sistematizado, nunca llegamos a pensar así. Pero evidentemente sí como que teníamos algo así. Entonces, nosotros, partiendo de la misma forma, nosotros nos tratamos de hacerle ver a la otra vez que tenía que crear el cuerpo de los compañeros de la mecánica que estaba avanzando. Y le damos parámetros, pero es que necesitamos un error, porque nosotros pensamos que el parámetro de la mente del brazo no era correcto. Es decir, nosotros lo más evidente, nosotros estamos pensando que no era correcto. Pero partiendo de la base, el parámetro de la gente ha dicho que sí, el pecho tiene que ir con el codo o el brazo más o menos. No, sí. ¿Vale? Pero pensábamos que era muy complicado, ¿no? Porque el brazo se movió de la mitad. Nosotros buscamos algo que fuera un poco más difícil. Nosotros pensábamos en la cadena y la línea de dos. Y no se ha ido hablando de la cadena, entonces, ¿qué es para cómo nosotros estamos equivocados? La línea de dos, la línea de dos, la línea de dos. Si va a otra dirección, tiene que haber un miedo de la gente. ¿Y de dónde salió? Que mire el cuerpo y que mire la cadena. Que mire la cadena. Porque para que hablarse como que el cuerpo ya tiene... ¿Y de dónde salió? Que el cuerpo no sale de la mano. No, no, que la posición de la cadena y del cuerpo influye mucho en la vida. El lanzamiento... Si, de acuerdo. La información final, la vas a tener en el brazo. Y que te incluye, claro. Y la trayectoria, y si salta pie cambiado. Hay muchísimos baratos que incluye. Y a nivel visual, hay dadas referenciales. Sobre todo la base de trabajo tapado. De tal referencia es otra. Aunque más o menos se ve en la trayectoria de la trayectoria. De más global, la base científica en el momento del lanzamiento. ¿Pero trabajáis sobre el tema visual? Específicamente. O sea, ¿dónde centrar? En la mirada. Pero en el momento final, ¿no? Específicamente. O sea, la información que nos da la trayectoria de desplazamiento y demás es por estar bien colocado, por desplazarme. El objetivo tiene que ser, en el momento del lanzamiento, el proceso es que siempre quinquilado. Y siempre esté bien colocado. Si esté bien colocado, voy a tener más opciones de pagar la bola. Por eso es la importancia de todo lo que hemos visto. Pero al final, la información me la da el brazo. Y después, ya lo que hemos dicho, de la actividad especial, de que en el último momento te va a contestar. Pero la información... No te la da el brazo. ¿Cuántos pobres lanzan? ¿Cuántos pobres lanzan? Que igual están matando. Algunos no se acordarán. Pero otros sí. Que tiene una víctima. Siempre tiran al mismo sitio. Pero le podrían estar pegando 5 tíos a la vez. Y el tío soltar un lanzamiento de las 5 minutos por hora. Y dices, hostia, ¿eh? Y si empieza a mirar el cuerpo... Ya, pues que igual estaba así de lado. Claro. Pero al final, la regla común es que... Lo que vaya a la portería... Que condiciona... Claro que condiciona. Condiciona mucho porque tú vas a saber si te vas a poner en el salto o si no. Pero al final, la diferencia estará en el brazo. Y por ver lo que sabe de este tipo de estímulos... Lo veremos. Igual lo ve todo fantástico. Pero no llega porque físicamente es un desastre. Bueno... Tiene que trabajar. Pues... No dije que te lo hacía. ¿Vale? Lo miraba. Pues entonces... 5 minutitos... Para servicios. Para aire. Para lo que queráis. Para agua. Y en 5 minutos empezamos contando. ¿Vale? De la que quale. No. 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 Gracias.